Han soltado cada hostia, hay chavales que le han partido la cara, había un chaval con la cabeza sangrando, la gente decía que parara, que parara. Cataluña por su dos cuadras actúan bajo los principios de oportunidad, de proporcionalidad, de congruencia y además con raciocinio, con prudencia, con cautela y sólo cuando es necesario con congruencia. Hay 121 heridos, 37 de ellos mozos, esa es una forma de verlo, la otra diciendo que la Generalitat hace vanguardia, que con los meses exportaría las cargas. Que no son exclusivas de Cataluña, a pesar de que seguramente una vez más nos avanzamos en el tiempo, unos precursores las hemos visto en Roma, en Italia, en Jerusalén, todo el mundo occidental está teniendo pues una cierta, de alguna manera, crisis no sólo económica, sino incluso de valores, de convivencia y de respeto al principio de autoridad.